A un lado del cuadrilátero, por parte de los chicos de Google, tenemos a Volley. Y al otro lado, por parte de la gente de Square, tenemos a Retrofit. Que empiece el combate. Tanto Volley como Retrofit son librerías para hacer llamadas HTTP en Android. Si no sabes cómo se utilizan, te recomiendo que antes de ver este vídeo, veas este donde explicamos cómo utilizar Volley, además de este otro donde vemos cómo utilizar Retrofit. Te dejo los enlaces en la descripción. Vamos a ver el mismo ejemplo en ambas librerías, tanto en Volley como en Retrofit. En este ejemplo vamos a recibir de la llamada un JSON Object que se corresponde con la estructura de nuestra clase POS de nuestra aplicación. La clase POS es esta. Vamos a recibir un JSON Object con esta estructura. Veamos cómo se hace en Volley. Aquí el response que nos devuelve es un JSON Object. Si queremos parsearlo a nuestra clase POS, tenemos que hacerlo con una librería como por ejemplo la de JSON. Ahora vamos a ver cómo hacer esta misma llamada pero en Retrofit. Primero tenemos que crear una interfaz con las llamadas que queremos hacer. Luego crear una variable Retrofit donde le pasamos la base URL y el parseador de JSON. Creamos una variable de la interfaz de antes y ya podemos empezar a utilizarlo y hacer las llamadas. A diferencia de Volley, aquí en el response, en el método body, ya nos devuelve la clase parseada a nuestro objeto POS sin tener que hacer nada. Las llamadas POS son muy parecidas. La única diferencia es que en Volley tenemos que enviar los objetos como JSON, tenemos que parsear nuestros objetos a JSON para poder enviarlos. Y en Retrofit no hace falta, podemos enviar nuestro objeto directamente ya que es la librería la que se encarga de parsearlo internamente. ¿Pero cuál uso, Kiko? Pues como todo depende, depende de tu proyecto. Si tienes por ejemplo un proyecto pequeñito donde tienes que hacer pocas llamadas API y tengas pocas clases, pues a lo mejor te sale más a cuenta utilizar Volley que requiere de menos configuración y tienes todo el código en un solo sitio. Ahora bien, si tienes un proyecto más grande con más clases y diferentes tipos de objetos, te vas a tener que estar parseándolos de JSON a objetos, igual es más cómodo utilizar Retrofit que te hace esto automáticamente. Ahora me gustaría saber cuál habéis elegido vosotros, cuál es la que utilizáis y por qué lo utilizáis. Dejadmelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete. Hasta luego. Chau.